Bueno, ya conocéis a Fernando Aparicio, habéis podido disfrutar de su participación en la mesa redonda. Y ahora nos va a contar algo que realmente es muy práctico y que aquí debería estar lleno de todas las empresas de un sector muy concreto para el que se ha desarrollado una solución, un canal de venta online, que realmente estamos ya hablando desde el futuro, de cómo hacer las cosas bien. Y es un canal para las empresas de calzado. Es un ejemplo práctico, como digo, sería estupendo que todo el sector lo pudiera conocer. Es una aplicación real, ¿verdad? Que estéis en ello y Fernando está trabajando y yo creo que va a ser un ejemplo que os va a gustar mucho. Muy bien, pues nada, gracias Miguel. Pues nada, como andamos justos de tiempo, de hecho hay varias cosas que ya ha comentado además Fernando en su ponencia anterior, con lo cual iré sobre todo a contar las principales cuestiones que hemos visto durante el proceso de desarrollo de un canal de venta online. En nuestro caso al final o una de las primeras cuestiones que han salido también en el debate anterior es si realmente estamos hablando de un canal de venta online, de una empresa que empieza de cero, una startup, o de un canal de venta de una empresa que ya existe. En este caso concreto, pues era o es una empresa con gran componente internacional y que realmente lo que quería era desarrollar un canal de venta que, bueno, pues precisamente se apoyara en toda su estrategia de internacionalización y le supusiera la llegada a otros canales y a otros países. Bueno, básicamente el punto de partida era ese, es decir, dado que es una empresa que ya existía y que ya, bueno, es una empresa física que lleva 20 años en el mercado, Pedro García, una empresa de sector de lujo en el sector de calzado de aquí de Elda. Básicamente el proceso pues era o es similar al que hemos comentado antes o al que ha comentado antes Fernando y hemos ido comentando también en el debate. Hay una primera parte de estrategia de venta online en la que precisamente hay que ver si realmente el negocio tiene sentido. Es decir, desgraciadamente la gran mayoría de los casos, pues el producto o el servicio que se quiere vender o no es competitivo o ha llegado tarde o las dos cosas. Es decir, el principal problema que nos pasa en España es que cuando haces un análisis un poco serio y riguroso de una empresa, pues te das cuenta de que no cumple los requisitos para poder competir en un entorno tan brutal y tan caníbal como Internet. De manera que, pues en el caso de Pedro García sí que es verdad que al ser una empresa que vende un 90% de sus facturaciones internacional, un producto de alto precio, de alto margen y con una serie de características diferenciadoras como es el diseño, es decir, no estamos hablando de una commodity con la que te puedas comparar en cualquier tipo de portal donde el precio es un componente fundamental, en este caso no, en este caso precisamente el valor diferenciador de esta empresa es el diseño, de manera que hay a priori si se dan los componentes mínimos como para que una empresa pueda tener éxito en Internet, con independencia de que, por supuesto, pues como veremos hay muchas otras variables incorporadas al modelo y el éxito se verá en el futuro. Es una empresa que está ya online desde hace una semana, con lo cual, pues pedrogarcía.com ya podéis ver cuál ha sido, digamos, el resultado, aunque lo que yo vengo a contaros también es un poco cuál ha sido el proceso de llegar a este resultado final. Vemos una parte del medio que al final es la parte más operativa, de hecho coincide bastante con el ejercicio que han presentado antes los compañeros de GFI, en la que, bueno, pues una vez tenida clara la estrategia hay que definir qué metodología o, perdón, qué plataforma tecnológica uso y cuál es el proceso de integración con los sistemas existentes. No estamos hablando de una startup que, digamos, no tiene que integrarse con nada, sino en este caso ya hay un sistema interno con el que se tiene que integrar la plataforma de e-commerce. Y no menos importante es el día después, es decir, bueno, todo esto una vez que esté ya lanzado, ¿ahora qué hago? Es decir, miro dentro y veo, bueno, qué perfiles dentro de la empresa pueden liderar un negocio. Es que no estamos hablando realmente de liderar una plataforma tecnológica, ¿no? Es un personal técnico ni alguien de sistemas quien tiene que realmente ponerse al frente de todo esto, sino que es alguien que tenga que liderar un negocio digital y una cuenta de resultados. Pues si no, al final, pues toda la inversión realmente no vale para nada, ¿no? Entonces el planteamiento es, como veis, muy similar al que hemos visto, ¿no? Un poco la lista de la compra, ¿no? De temas que, bueno, en la parte de la estrategia hay que dejar muy claro. Hay aspectos que no son nada evidentes. Es más, que es uno de los principales problemas que tenemos en, o que se tiene en general en comercio electrónico, no solo en España, sino en todo el mundo, es que necesito saber exactamente si realmente soy competitivo o no. Con lo cual, lo primero es saber cuáles son las cifras de mi sector de negocio, cuál es mi competencia. Una competencia que ya no es nacional, ya es internacional y no es offline, sino online, ¿no? Es decir, si preguntáis a las empresas del sector del calzado, por ejemplo, en una provincia como esta o en Ria Rioja, por ejemplo, como provincias del sector calzado tan importantes, pues al final, curiosamente, citan a los competidores de toda la vida, ¿no? Y precisamente, pues a lo mejor no conocen que la competencia ya no es de aquí, sino que viene precisamente el ejemplo que hacía referencia antes. Viene de Alemania, viene de Francia, viene de otros países. Con lo cual, pues hay que hacer este análisis inicial, ¿no? Realmente mi producto de servicio, pues tiene las fortalezas suficientes como para poder competir con lo que ya hay y con lo que viene, ¿no? A partir de ahí, pues evidentemente, y también es otro fallo habitual en las empresas españolas, pues si no estoy presente en empresas o en mercados internacionales, es muy difícil realmente poder utilizar Internet como canal de exportación. Todas aquellas empresas que ya están vendiendo fuera, pues tienen incluso a nivel de dirección ya asimilado lo que supone competir internacionalmente, ¿no? De manera que eso es otro de los grandes criterios, es decir, vendo en España, utilizo Internet para vender en otros países, pero si tengo que vender en otros países, pues tengo que tener unas mínimas estructura interna, pues de gente que habla idiomas, gente que tenga experiencia en, bueno, pues todo lo que es normativa aduanera. Es decir, ya cuestiones no técnicas, sino más, digamos, no tecnológicas, sino más de negocio, de exportación, importación. Otro tema clítico es el conflicto de canal. Claro, aquí resulta que yo estoy vendiendo a través de un canal, es decir, si antes de vender en Internet, pues lo que estoy haciendo realmente es vender a través de franquicias, distribuidores, mayoristas, grandes superficies. Si decido y soy un fabricante, pues vender en Internet tengo que solucionar este conflicto. ¿Por qué? Pues porque me estoy saltando al canal, estoy creando un canal nuevo, un canal directo de llegada al consumidor final, ¿no? Esto lo tengo que solucionar de algún modo. Tengo que ver, bueno, cómo compatibilizar todo esto, ¿no? En el caso concreto que nos ocupa, pues a una empresa que al vender todo fuera, pues eso realmente lo tenía solucionado. Es decir, no tenía grandes conflictos con un canal, dado que, bueno, vendía a través de grandes distribuidores, que ya estaban vendiendo online, con lo cual estaban ya muy habituados a la venta a través de Internet, ¿no? A partir de ahí, pues también un proceso de si selecciono una empresa que me haga todo o selecciono lo mejor de cada casa. Hay varias. Es decir, bueno, pues realmente cojo y selecciono a alguien que me haga todo o selecciono un par de tecnológico, otro de marketing, otro de logística, otro de pagos, en fin. En este caso, pues se decidió coger lo mejor de cada casa, ¿no? Y que, digamos, el conocimiento se quedara interno y hubiera un desarrollo de una plataforma integrada con su sistema interno, pero que se cogieran diferentes proveedores, ¿no? Otro tema importante es, bueno, no por vender en Internet, es decir, el ejemplo que pongo yo siempre es el de, bueno, pues no por tener una tienda en la calle más comercial de la ciudad me tiene que interesar poder vender en el corte inglés o tener un corner en el corte inglés. Cuantos más puntos de venta tenga, pues mejor. Esa es una de las ventajas que me da Internet, ¿no? Es decir, puede que, pues no tenga, digamos, un marketplace de referencia en el mercado alemán. Pues, ¿por qué no, además de llegar directamente a través de mi tienda, que puedo hacerlo a través de marketing online segmentado para el consumidor alemán, por qué no hablar con, no sé, pues Amazon Alemania u otros marketplaces, en este caso, el sector lujo con los que puedo llevar a un acuerdo y son mis distribuidores en el canal online, ¿no? Bien, pues todo eso hay que verlo en una primera fase y llegar a algún tipo de acuerdo sobre de dónde llego y a dónde puedo llegar, ¿no? La parte de la política comercial. Vendo más caro, vendo más barato, vendo al mismo precio. Todo son cuestiones que cualquier empresa que se lanza a vender online, pues tiene que tener en cuenta. Es un precio más alto, pues si tengo un precio más alto voy a desincentivar al usuario que está vendiendo por precio, o sea, que está comprando por precio. Si vendo al mismo precio, pues al menos le estoy lanzando un mensaje a mi canal, que no estoy compitiendo con él, y donde empiezo a tener problemas es si vendo, aprovecho desde luego el canal online, donde voy a tener menores costes para vender más barato. Bueno, pues ahí, evidentemente, voy a captar un público que va a precio, pero voy a tener un conflicto directo con el canal que va a sentirse, bueno, agredido por el canal de internet, ¿no? Con lo cual ahí tengo que tener mucho cuidado y en este caso, afortunadamente, dado que es un producto de lujo, la variación del precio no es exactamente el mismo precio, y también, bueno, pues no tenía ningún tipo de interés el vender más barato, dado que estamos hablando de un precio, precisamente, de una empresa que se posiciona hacia arriba, se posiciona en diseño y en producto de precio alto, ¿no? Un producto premium. Por supuesto, plan de marketing online, es decir, al final lo que hemos comentado ya durante las sesiones anteriores, el tener una tienda, una plataforma tecnológica en internet, sin promociones, tener una tienda en el Sahara, por muy bonita que sea, no vale para nada, y la verdadera inversión viene precisamente ahí, ¿no? Con lo cual, pues esto tiene que acabar en un modelo de cuentas-resultados, es decir, esto es un plan de negocio, es decir, esto tiene que tener, saber exactamente cuánto me voy a gastar en un año, en dos, en tres, y a partir de ahí, pues ver exactamente qué potencial ingreso voy a tener en esta aventura, ¿no? No deja de ser una aventura, no deja de ser una apuesta estratégica a largo plazo, ¿no? Por supuesto, métricas, indicadores de negocio, todo lo que es desde tasa de conversión, bueno, hay infinitas métricas para medir lo que es un negocio, con lo cual tengo que definir ese cuadro de mando. Bueno, muy importante en este caso concreto, dado que estamos hablando de un sector como el calzado, bueno, contar con una política de devoluciones, porque evidentemente es un producto que se presta mucho a las devoluciones y que además en el sector moda, pues es un problema añadido, ¿no? Tallajes, temas de medias tallas, etc., bueno, pues es un sector que se presta mucho a que el usuario no esté satisfecho con el producto. De manera que hay que calcular incluso en mi propia cuenta de resultados, cuáles va a ser el ratio de devoluciones y tener una política, pues más o menos generosa a la hora de aceptar las devoluciones de mis clientes, ¿no? Muy importante el eso, lo que decía de, bueno, ¿y esto cómo se come? ¿Esto quién gestiona después de? Es decir, después lo lanzo y ahora está lanzado y ahora quién organiza todo esto, ¿no? Pues es un equipo mixto, en el que nosotros estamos, pues, de partner para varias áreas y que hay un equipo, un par de personas internas formadas y asesoradas por nosotros en todo este proceso de acompañamiento, ¿no? Es decir, al final, mi recomendación es que los proveedores no sean proveedores, sino que sean realmente partners, ¿no? Si no, mal vamos, en la medida en la que estás desarrollando un negocio, no estás dando una solución tecnológica, ¿no? Lo que os decía, cuantos más puntos de venta, mejor. Pues en esta parte estratégica inicial, pues, bueno, vendo a través de, en este caso, pedrogarcia.com, pero me va a interesar tener ventas en otros canales adicionales en función de mis mercados, ¿no? Entonces, tendré que ver exactamente dónde voy a vender y si mi mercado estrella es el Reino Unido, pues, tengo que llegar a un acuerdo con Netapogte, que es el caso, pues, un cliente que ya había incluso antes de lanzar la tienda online y tengo que ver en cada caso, pues, dónde puedo tener otros puntos de venta que complementan mi oferta de mi producto, en este caso, a través de mi página web, ¿no? Más cuestiones. Hay un gran debate ahora mismo, dado que, bueno, como sabéis, al final, el gran competidor en el medio plazo, y esto ya no es que tanto cuestionan, a lo mejor, del caso concreto de Pedro García, dado que, precisamente, al ser un producto de lujo y de diseño, se diferencia de un producto commodity, pero sigue en el mercado de commodities, es decir, de todos aquellos productos que compiten en precio, pues, uno de los principales problemas es la competencia con los marketplaces, con los portales asiáticos, ¿no? Aquí os pongo, pues, un ejemplo de uno de los grandes de referencia, el Express, perteneciente al grupo Alibaba, que el nombre no ayuda, pero, efectivamente, es el mayor adalid del comercio electrónico, el mayor jugador en el mercado asiático, y, bueno, hay que tenerlo en cuenta, es decir, ¿qué pasa si mi producto resulta que es un 50% más caro de lo que aparece aquí? O un 100%, bueno, pues, como mínimo, tengo que tenerlo en cuenta para futuro, es decir, porque aquí ya tengo un competidor vía precio realmente difícilmente abatible, al menos solo desde el punto de vista del precio, ¿no? Entonces, si realmente mi producto está aquí y hay 50 fabricantes asiáticos vendiendo el mundo, vendiendo este producto y vendiéndolo directamente al consumidor final, porque aquí en este portal puedo comprar un paraguas y me lo mandan directamente a mi casa, esa es una apuesta, evidentemente, muy agresiva y que cambia mucho el modelo de cómo se comence a... en internacional, bueno, pues, tengo un problema, ¿no? Si realmente no puedo competir, no puedo diferenciarme vía precio, ¿no? Como os comentaba, no es el caso, pero sí es el caso de muchos otros productos que están ahora mismo compitiendo en un segmento bajo de precio y que en el medio plazo, pues, van a tener corto, medio plazo, más corto que medio, por las últimas noticias del gobierno chino que va o ha lanzado un plan quincanal para internacionalizar la empresa china vía internet, lo cual no es una buena noticia para aquellas empresas que realmente no tengan una ventaja competitiva diferente al precio, bueno, pues, eso hace que haya que tenerlo en cuenta en este análisis estratégico, con lo cual, pues, en el tiempo tengo tres fases, un antes, durante y después, el antes es toda la parte estratégica, el durante es ya no solo la parte de programación, integración, etc., sino el, la selección de los medios de pago, el diseño de la estrategia de marketing online, saber de antemano cuáles son las herramientas aplicables a mi caso concreto, la atención al cliente, un factor, pues, cada vez más importante en la medida en la que puede ser un factor diferenciador en el futuro y eso todo el después, es decir, al final, pues, el verdadero trabajo empieza después y ahí, pues, hay varias estrategias, ¿no?, desde formación interna hasta un soporte de outsourcing, hay determinadas empresas internacionales que dan un modelo prácticamente de encargarse de todo, incluso ni siquiera a coste, a cambio de un fin mensual, sino de una participación a los beneficios, es decir, yo te doy todo, me convierto en tu franquicia online, pero a cambio de un 30% de tus ventas, bueno, pues, es un modelo, evidentemente, en principio, muy enfocado a gran cuenta, no penséis que vais a encontrar muchas empresas en España especializadas en este modelo, en todas razones porque, claro, aquí el riesgo se reparte entre, claro, el proveedor de outsourcing tiene que estar muy seguro de que esa empresa va a vender ese producto, con lo cual, pues, bueno, no es un modelo muy sencillo, ¿no? Pero sí que es verdad que tengo que hacer determinadas mediciones diarias, es decir, tiene que haber cierta inteligencia de negocio detrás de esto, tiene que haber alguien que, bueno, en el día a día un equipo de personas que gestionen ese negocio con cargo de unas métricas y unos indicadores y tomen acciones correctivas en función de, bueno, de lo que se está viendo a través de determinadas herramientas analíticas, ¿no? Un poco para que veáis el flujograma tipo, que, bueno, más o menos de cuáles son las fases, ¿no? La primera, como hemos visto, definida en estrategia y ciertos tiempos también, ¿no? Pueden variar, vamos, normalmente es un entorno, depende mucho del tamaño de la empresa, etcétera, pero podemos hablar de dos y cuatro meses, digamos, para un proyecto total o global. Hay una serie de preparación de documentos clave que acaba en un documento fundamental, que es el documento de especificaciones técnicas, es decir, en la carta a los reyes magos, en lo que yo le tengo que pasar a mi proveedor tecnológico para que me haga lo que yo quiero que me haga, ¿vale? En nuestra experiencia, desde luego, es un área que falla estrepitosamente, es decir, hay mucha desconexión entre negocio y tecnología. El tecnólogo sabe de tecnología, pero no sabe de tu negocio. El del negocio no sabe de tecnología. Entonces, ahí hay un gap importantísimo, porque hay una falta de entendimiento entre que, en muchas ocasiones, el de negocio no sabe qué pedirle al de tecnología porque no conoce lo que hay en el mercado, con lo cual, al final, entramos en lo que yo llamo yo los pollaques, ¿no? Es decir, yo tengo un alcance inicial, pero según voy desarrollando el proyecto, el de negocio se va dando cuenta de que hay cosas nuevas y, ah, pues mira, pollaque estamos aquí, me vas a meter cuatro... Ya, ya, pero es que eso no estaba presupuestado. Eso te va a dilatar el proyecto dos meses. Y es donde empiezan los conflictos. Con lo cual, en la primera parte, tener muy atado este análisis funcional es clave para evitar conflictos a posteriori, ¿no? Posteriormente, bueno, lo que es este diseño del alcance funcional hace que se apruebe un diseño. Aspecto también que, en mi experiencia, y de hecho en el caso de Pedro García, pues ha sido especialmente problemático, dado que el diseño era especialmente importante. Veréis que es una web muy rica en detalles de diseño, o sea, muy cuidada en cuanto a aspecto, y que en este caso con criatura es más importante que en otros. Evidentemente, si yo estoy vendiendo luego material de oficina, pues el diseño no va a ser tan importante como vender productos de lujo, y productos de precio muy alto. Eso acaba en una aprobación, validadada siempre por dirección y por personas de negocio, y, bueno, ahí empieza el proceso de desarrollo tecnológico. En este caso, pues una plataforma open source, y se desarrolló en Magento, porque nos parecía que era la plataforma más óptima para este caso. No por nada, sino porque en este caso concreto, todos somos agnósticos en cuanto a tecnología, lo que intentamos es escoger aquella tecnología que es más adecuada para las necesidades reales del cliente. Bueno, hay un proceso, en este caso, pues de una serie de meses. Hay una salida de preproducción, test, etc. Se deja también una serie de cuestiones que van saliendo durante el proyecto y se dejan para fase 2. Porque no, insisto, si se quiere todo hasta la última consecuencia, jamás se cierra el proyecto. Entonces, sí hay una fase 1 en la que, bueno, la dirección de la compañía aprueba que la web puede salir con estas características y si se es consciente de que en una fase posterior hay que completar determinadas cuestiones que se han dejado pendientes. De manera que, bueno, pues en un determinado momento se lanza la tienda y aquí es donde empieza la gestión de las operaciones. A partir de ahí es un poco lo que os comentaba de que, bueno, básicamente es el día a día de, bueno, pues sí, pedidos, incidencias, fraude de atención al cliente y sobre todo la propia ejecución del plan de marketing online con su medición, con la medición usando determinadas herramientas analíticas. Bueno, tampoco tenía, básicamente este es el esquema que quería comentaros y que, por supuesto, bueno, tenemos cinco minutos todavía. Si tenéis, pongo que este es el resultado inicial. No deja de ser una web que se ha lanzado hace una semana. Quería comentaros un caso real de un sector tan típico de la comunidad, de vuestra comunidad y que, por supuesto, estoy abierto a cualquier tipo de pregunta que podáis tener, etc. También os dejo mis datos para cualquier comentario que queráis o cualquier tipo de ayuda que queráis necesitar en el futuro. Nosotros nos dedicamos precisamente un poco a hacer también proyectos llave en mano en los que lo que hacemos sobre todo es adecuar básicamente un plan de negocio a las necesidades de la empresa que varían muchísimo dependiendo de quién sea mi interlocutor sobre todo de negocio. En nuestra experiencia el principal problema está arriba, comentando lo que comentaba antes Pascual en frente a casos concretos. El caso concreto que os puedo dar es precisamente que es mucho más fácil trabajar con una empresa que vende el 90% fuera que una empresa que se está planteando exportar, que se está planteando internet, como yo voy a invertir 2.000 euros y a ver qué pasa, bueno, pues eso es una forma muy efectiva de tirar el dinero. Es decir, esto debe ser un proyecto serio, debe ser un proyecto a largo plazo, en la medida de lo posible debe ser ligado a la estrategia internacionalización, porque todo este esfuerzo de todas las áreas, de estrategia, tecnología, marketing, etc., pues toda esta inversión debería tener el mayor alcance posible. Entonces, si la empresa per se ya llega a muchos mercados, pues toda esta inversión se amortiza mucho antes y con muchísimo más sentido en el medio o largo plazo. De no haber estos miembros, ahí sí que os digo mi experiencia, llevo bastantes años en el mundo del e-commerce y realmente, desgraciadamente, hay mucha empresa que hace toda la parte tecnológica y luego se dan cuenta de que efectivamente es un negocio digital, digital porque tienen cero o uno pedidos. Es decir, no vale para nada. Es decir, no hay una estrategia de marketing, no hay nadie detrás que, por muy tuneado que esté el coche y por muy adaptado que esté, pero es que necesitas un piloto. Entonces, el éxito de los proyectos de Internet depende siempre de quien lo lidere, no de la tecnología. Yo siempre pongo el caso, Facebook, tecnológicamente hablando, es una solución muy sencilla. Lo que no es tan sencillo es todo lo que hay detrás y el modelo que inventaron. Entonces, quizá desterrar el concepto de que la tecnología es lo más importante. A ver, es una condición necesaria, sin duda, es decir, si no funciona nos olvidamos, pero en absoluto garantiza nada. Al contrario, nuestra experiencia, además, es que a lo mejor podemos estar hablando en 15 o un 20% de la inversión. El resto es, sobre todo, recursos humanos, alguien que realmente tenga la capacidad, el conocimiento, la experiencia para poder liderar esto y le dejen liderar esto y mucho de promoción, mucho de saber exactamente cómo me puedo gastar el dinero, en qué herramientas, en qué canales, si invierto más en Google que en Facebook, si me voy a marketing de afiliación, en fin, toda la parafernalia del marketing blanco es un área amplísima y que necesita, evidentemente, de profesionales con conocimiento. Sin todos esos estos miembros, el resto no merece la pena ni entrar, ni siquiera iniciar una actividad de e-commerce. Por eso os decía que, al final, un poco nuestra labor aquí es hacer de pepitos brillos, es decir, oye, pues es que haya una conciencia de que esto no es una broma, al contrario, la cuestión es si puedo permitirme no estar. Y como os comentaba antes, que los alemanes vendan zapatos en España debería ser una piedra de toque de lo que se avecina, y que o espabilamos, o en breve, no son alemanes, sino que serán chinos, con todo lo que eso implica, de costes y de todo lo que conocemos ya en el mundo off, y que, bueno, que paulatinamente se va a ir mirando al mundo on. ¿Si había alguna pregunta, Pascual? A ver, sí. Primero, me da mucha pena porque hemos llegado a mitad y no te he podido escuchar. Yendo a lo práctico, que es un poco la esencia de lo que antes decía, me gustaría que tú que estás, digamos, en este mundo, el posicionamiento, lo que sea el posicionamiento de páginas, sigue siendo tan importante como hace unos pocos años. Sí, lo que pasa es que, afortunadamente, yo me acuerdo con, vamos, yo doy clase en varias escuelas de negocio desde hace 15 años, y precisamente, yo acuerdo, hace 6 o 7 años, al final, yo qué sé, mis clases, mis seminarios de marketing online eran 95% Google AdWords, o SEO, exclusivamente. Entonces, para bien o para mal, bueno, yo creo que para bien, hay otros jugadores, hay otras cosas que contar. ¿Qué SEO sigue siendo importantísimo? Sin duda. Sin duda. Ahora es verdad que se está complicando por mor de los infinitos cambios que Google cambia o ejecuta permanentemente. Entonces, al final, lo que sí que se está convirtiendo es un área donde requiero de personal muy especializado. Claro, porque es que esto parece que se está diversificando mucho entre Facebook, Twitter, Google. Pero eso es una gran noticia. al final, hace 5 años estamos prácticamente encaminados al monopolio. Ahora hay más opciones. El mundo de las redes sociales se ha abierto mucho al juego, pero tenemos, por ejemplo, la posibilidad de hacer o de participar en redes de afiliación, en hacer cuestiones o diseñar mi propia ejecución de acciones de email, de marketing por email, de, yo qué sé, pues de participar con blogueros y llegar a tipos de acuerdos de distribución con ellos. de display. Es decir, ahora hay, bueno, pues una amalgama de herramientas no mucho más de 7 o 8. Mi recomendación aquí es muy práctica, es a priori no sabes cuáles de las herramientas van a funcionar bien para ti. No tienes ni idea. Por mucho que venga algún gurú y te diga, pues esto, pues no. En tu caso concreto, con tu precio, con tu producto, hay que probarlo, ¿no? La ventaja del mundo digital es que el prueba y error es relativamente sencillo y rápido. Entonces, al final, mi consejo, pues probar todas las herramientas. Una multistrategia. ¿Él? Una multistrategia, digamos, abarcarlo todo. Más que multistrategia es, a ver, yo vendo, imagínate, pues fijaros que este caso de Pedro García es muy especial, ¿no? Porque no deja de ser un nicho per se, ¿no? Ya en la propia offline, Es un producto de lujo, estás hablando de producto de 250, 300 euros al par. Estás compitiendo en una liga, digamos, de sector de lujo, ¿no? Que por cierto, ese sí que no ha sufrido la crisis. O sea, el sector de lujo el año pasado subió un 20%, ¿no? Bueno, pues entiende, dependiendo, si estás en otro tipo de producto, pues la estrategia varía, pero no deja de haber ocho o nueve herramientas de marketing que al menos tienes que probar. Pruébalas durante uno, dos, tres meses y a partir de ahí, a los tres meses, usando la analítica adecuada, sabes cuál te ha funcionado para ti y eso pues hace que el modelo tuyo sea único. Es que aquí grandes recetas no hay. Fijaros que al final es un mundo en ese sentido bastante simple como concepto. Yo tengo que usarlo todo y a ver qué es lo que a mí, a priori, yo puedo pensar que si vendo zapatos de lujo, pues a lo mejor LinkedIn no me sirve como red social. Ahora, si estoy vendiendo servicios profesionales, pues Facebook a lo mejor no tiene sentido. Pero más allá de lo obvio, yo a priori, en mi producto, y además es que ahí tenemos experiencias de todo tipo, es decir, es que además en este tipo de foros o incluso en sesiones de formación, ¿qué funciona mejor? ¿Google o Facebook? Bueno, pues depende, depende del producto, depende de muchas cosas. Hay veces hay productos donde Facebook Ads funciona muy bien y otros que es un desastre. Entonces, el tema es a priori no lo sabemos. Lo importante es saber que hay, insisto, siete, ocho, nueve herramientas de marketing online que tengo que probar y a partir de ahí decidir, o bueno, decidir no, o sea, ya saber exactamente y con datos reales y con una inversión, en ese caso, desde luego, muchísimo, muy inferior a la que puede ser una campaña de marketing offline, imagínate que mañana haces una campaña de branding, imagínate una pyme, dice, no, yo quiero salir en prensa, radio y televisión, que claro, estamos hablando de 300, 400.000 euros de campaña, eso queda totalmente descartado, entonces, el mundo de la pyme está, te diría que más abocado que el resto del marketing online, porque el marketing online, pues con un presupuesto bajo puedo realmente tener una, saber realmente lo que ha pasado, el impacto que pueda tener un anuncio en la tele no deja de ser algo etéreo, hay sus mediciones de aquella manera, pero no es tan fiable como la que puedo hacer a través de cualquier tipo de herramienta de marketing de buscadores, etcétera, de marketing en buscadores, entonces, el SEO sigue siendo, sí, sigue siendo una pieza clave, el problema de SEO es que no da resultados en corto plazo, sino que es una estrategia de mucho pico y pala, que digo yo, mucho pico y pala, y requiere de disciplina, como la mayoría de los directivos de España, pues piensan que esto es, yo lanzo la tienda y aquí en tres meses si no me he forrado, pues lo dejo, pues mal vamos, y desde luego ni SEO ni redes sociales, te va a dar un retorno en el corto plazo, vamos, con lo cual, pues ya os digo que el gran problema de España, y es triste decirlo, pero esto no pasa en otros sectores o en otros países donde todo esto ya se ha interiorizado, está arriba, está en la dirección general, que desconoce abiertamente lo que implica estar en Internet. Si queda un poco más de tiempo, otra pregunta, también me preocupa saber si a nivel de universidades, a nivel de formación, tú estás metido también un poco en ese mundo, sobreentiendo, por lo que has dicho, ¿realmente se está haciendo, hay una línea que se esté siguiendo para formar a los futuros empresarios en ese sentido? Bueno, la universidad, como bien sabemos, ha demostrado su, entre comillas, éxito a lo largo de los años en España, con lo cual, no es un referente. Las escuelas universitarias, por lo general, no son una referencia en el mundo digital, en absoluto, todo lo contrario, entre otras cosas, porque, bueno, obliga a un esfuerzo de actualización diario que, evidentemente, pues, muchos profesores no están dispuestos a asumir. Te diría, si quieres, te dejo, hay una serie de escuelas especializadas en los negocios digitales que, en mi opinión, son la referencia ahora mismo. Empresas o, digamos, instituciones que hace dos años no existían. Sí, pero más que a nivel de profesorado específico de ellos, me refería a eso, a colaboraciones con gente externa que sí que esté un poco en la punta, digamos, de esa tecnología como tú o otras personas como tú, ¿no? Sí, ahí ya te digo, yo doy en varias instituciones que te puedo recomendar, por ejemplo, bueno, aparte de las escuelas de negocio grandes, que tampoco, o sea, que han empezado, bueno, con cierta demora o con cierto retraso, ¿no? Incluso ellas, ¿no? Pero vamos, hay, por ejemplo, el Master en Internet Business, el MIP, en instituciones como Inesdica, School, o Online Business School, o sea, hay cuatro o cinco a nivel de, incluso, formación online que con un coste bastante asequible lo que te permiten es formarte específicamente en el área de negocios digitales, ¿no? Están surgiendo múltiples en los últimos cuatro o cinco, me miento, dos o tres años. ¿Te puedes ir a una universidad? Hombre, también las universidades están empezando a sacar la Complutense, tiene uno, pero vamos, tenemos uno que es su segunda edición. O sea, el MIP, que ahora mismo yo creo que hay varios, Pero probablemente sea la referencia, lleva tres ediciones. O sea, que, bueno, estamos con una carencia muy importante. Desde luego, la universidad, pues, desgraciadamente, porque además, ¿dónde encajas todo esto? Porque fíjate que estamos hablando de qué. O sea, esto es marketing, esto es tecnología, estos medios de pago, que es otro tema que hemos hablado, esto es logística, pues eso es un poco de todo, es negocio, ¿no? Entonces, en escuelas empresariales, en escuelas, pues cada uno está intentando, en muchas organizaciones, lo lidera innovación. Por eso digo, que es que aquí el líder puede ser desde el director de marketing hasta el director de sistemas, pasando por innovación, idealmente, el sponsor del proyecto debería ser el dueño de la empresa o el director general. esas son las organizaciones que realmente salen adelante y en la mente de todos están pues los línea directa, los mango, los camper, los que realmente han cogido el testigo o los que han iniciado todo este proceso de usar comercio electrónico como herramienta de internacionalización desde hace ocho o diez años. Incluso Zara, que ha sido tradicionalmente, Inditex, que eran los más reacios al mundo online, pues han sido llegar y arrasar, pero ¿por qué? Pues porque venden en todo el mundo. Entonces, claro, para ellos es relativamente sencillo este paso a si eres una pyme sin reconocimiento de marca, sin inversión, etcétera, mi consejo es que ni os metáis. O sea, si no estáis dispuestos a sostener una inversión durante tres años, es perder el dinero y yo creo que hay una labor de sensibilización importante para decir las cosas tan claras como son. Entonces, estamos ya fuera de tiempo así que fenómeno. pues nada, de nuevo, pues agradecer la invitación a los organizadores y que ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias.